Música Estoy muy contento porque estamos viviendo un momento increíble creo que la mateada es donde más gente ha venido de visita el clima nos ha ayudado, hace mucho calor, pero bueno lo estamos disfrutando con un montón de gente, muchos números artísticos así que está muy lindo lo que estamos viviendo participaron todas las escuelas de personas con discapacidad cada uno con un número artístico han hecho folclore, han cantado distintos tipos de ritmos una coreografía de acroyoga enseguida vamos a hacer una suelta de globos también vamos a hacer una coreografía grupal entre todas las instituciones y todas las personas que están presentes así que bueno, disfrutando de este momento estamos aprovechando hoy para difundirlo pero también estamos mostrando lo que se hace en cada uno de los talleres de nuestra escuela y así que hay un poco de panadería de taller de huerta, de carpintería mostrando distintas actividades esta es la vigésimo segunda mateada ininterrumpida, porque hasta en la pandemia la hicimos mediante la modalidad virtual así que bueno, la verdad es muy lindo hemos recibido esta vez gente de Santiago del Estero unos amigos que han venido de una institución amiga que han venido a visitarnos y bueno, un montón de instituciones gente de San Luis también así que estamos muy contentos y disfrutando de este momento 10, 2, 1 ¡Gol!